Bueno chicas, el look que les mostré en el video pasado fue como se dieron cuenta muy sencillo y muy rápido de hacer supongamos que se lo pueden utilizar para el trabajo o en la escuela pero saliendo de ahí ya se pone buena la cosa y ya tienen algún evento y de manera rápida vamos a complementarlo para que se vean más arregladas todavía en pasos igualmente muy sencillos vamos a resaltar el maquillaje que ya tenemos lo primero será pintar las cejas, recuerden de un color similar al cabello, no las queremos ni más oscuras ni más simples yo las pinto con un cepillito, puede que les ocurran errores u horrores como el mío pero todo se puede corregir y bueno, con esto ven que no soy ninguna experta, al contrario solo quiero compartir con ustedes las cosas que a mí me han funcionado cepillamos la ceja de esa forma y corrigo ¿dónde me salí? pueden dar una pasada alrededor para asegurarnos que no hay pintura de más donde no debe haber bueno, simplemente con remarcar la ceja pueden ir viendo cómo se intensifica lo que es la mirada primer paso segundo paso si lo desean si es un evento de noche con más razón delinear por dentro y si recuerdan les había dicho que en el efecto anterior no había que pintar las pestañas de abajo, bueno pues ahora vamos a terminar de remarcarlas y por último retocamos nuestro gloss y listo, voy a acercar a la luz como pueden ver resalta mucho más el maquillaje que ya teníamos si tienen un evento, una fiesta o simplemente quieren darle un giro a lo que ya se habían puesto en la mañana pues esta es una buena opción cinco minutos una... ahora sí que pausa en el baño y salimos como nuevas espero que les guste y nos seguimos viendo chao 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 chao